Hola, soy Rafael Estepa, Vocal Coach en la Escuela Yo Canto en Málaga. Hoy queremos hablaros de las audiciones. Como bien sabéis, para incorporaros a nuestros cursos, tenéis que hacer antes una audición en la que vamos a valorar vuestras capacidades a la hora de cantar para ajustaros en el curso que mejor se adapte a vuestras necesidades. Aquí, en este momento, muchos os echáis a temblar y venís con muchos nervios y miedo. Pues fuera nervios y fuera miedos, porque no es un casting, no es una prueba en la que os vayamos a decir estáis dentro o estáis fuera. Simplemente os vamos a hacer una serie de ejercicios, ¿vale? en la que vamos a comprobar cuáles son vuestras tendencias a la hora de cantar para después ajustaros y poneros en el grupo que mejor se adapte a vuestras necesidades. Nosotros no estamos aquí para juzgaros, simplemente para optimizar vuestros recursos. Así que no tengáis miedo y es muy importante que vengáis tranquilos y sin ningún tipo de nervio. Aprovecho también para invitaros a que vengáis a pedir cita para una audición en el mes de septiembre, ya que la matrícula durante todo este mes es gratuita. ¡Os esperamos!